Así que hoy te vas Que ya no me quieres Que poca suerte Tuve contigo Más es tu voluntad Y no te detendré Ni te pediré Ay, que te crees Siempre creí en ti Y me fallaste Tú me fallaste Más que le voy a hacer Así es la vida Pero no hay que llorar Mejor olvidar A quien te paga mal Que poca suerte Tuve contigo Que poca suerte Tuve contigo Haberte conocido Juraste amarte Y yo Con un suspiro Hoy solo digo Que poca suerte Que tuve contigo Que tuve contigo Que poca suerte Que poca suerte Que tuve contigo Que poca suerte Que poca suerte Haberte conocido Juraste amarte Y yo Y yo Con un suspiro Y yo Hoy solo digo Que poca suerte Que poca suerte Tuve contigo Vächen No 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 No